La función principal de nosotros acá en el sector de la humedal es resguardarlo de las personas, informar y educar a las personas en qué consiste la humedal, tener en cuenta cuáles son las aves que tenemos nosotros acá en el humedal, algunas son nativas, otras son del exterior. Y es más que nada resguardar que la gente no ingrese por lugares donde no corresponden, para así no dañar el ecosistema que tenemos acá. El trabajo en sí de nosotros es resguardar que no ingrese la gente, prohibición de ingresos de mascotas, gente a hacer deporte, a acampar, a hacer fogatas en general. Es el trabajo de los guardaparques. Nosotros trabajamos 12 personas acá, incluidos los dos conductores. En el fondo los que trabajamos resguardando somos 4 en la mañana y 5 en la tarde aproximadamente, independiente cuando tengas tú lo más tiempo. La idea principal de mantener la humedal es justamente eso, o sea el resguardo y la conservación de la bifauna, y también mantener un poco el control de que no perturbar a las aves, que es lo principal. Según la ordenanza 2702 de la Municipalidad, emitida el año 2009. Si nosotros vemos que hay una persona, o no sé, una familia en el río, en este caso haciendo asado, bañándose, nosotros tenemos que proceder a acercarnos a las personas, presentarnos, identificarnos como guardaparques, informarles que lo que están haciendo va en contra de la ordenanza, y pueden estar atentando ya sea en contaminación, o en zonas que son de nidificación para alguna vez. El tema no es restringir a la gente, o imponer una regla, o imponer una delimitación, sino que entender el por qué nosotros cuidamos y reguardamos la humedal, que de la extensión de la humedal en sí, nosotros podemos proteger solamente un pedacito, que serían 31 hectáreas, aproximadamente. Entonces la idea es tratar de tomar conciencia del por qué nosotros estamos acá, y por qué es importante conservar este espacio, porque es lo que nos va quedando, y que es lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen.